En punto de las 10.30 de la mañana, el diputado del PRD del Congreso del Estado de Baja California, Francisco Javier Sánchez Corona, entregó apoyos a personas de diferentes necesidades, como lo viene a ser, por citar algunos, la del equipo de fútbol del Sausal de Rodríguez, de nombre La Ola Verde, que representa el señor Francisco Sández, así como una persona de la tercera edad con apoyo para continuar con su venta de productos farmacéuticos naturales. La Asociación de Discapacitados, diversos apoyos para inscripción de escuelas al sur del municipio. Y finalmente, a los alumnos de la Facultad de Derecho de la UABC para realizar su congreso. Bueno, se trata de... buenos días a todos. Se trata de un apoyo que nos solicitó aquí un grupo de personas de diferentes partes de la ciudad y del estado. Y la idea es, son gestiones de la partida que tenemos del congreso, que es muy pequeña, pero que la idea es que se pueda aprovechar en las necesidades que tiene la gente. Y la intención de convocarlos es para darles a conocer lo que estamos haciendo con los recursos que tenemos en el congreso. El objetivo es darle a conocer a los medios, a la gente, que hay hasta ahorita una pequeña partida de recursos, pero que en un momento dado, a partir del próximo presupuesto, va a ser una partida importante. Y que, bueno, no obstante, nuestra posición, que no es totalmente a favor de que se incremente de esa manera el presupuesto del congreso del estado, es importante que la gente sepa que va a haber unos recursos, algo de recursos, para poder resolver necesidades de la gente. Cabe señalar que dicha entrega de recursos fue gestionada por el diputado Sánchez Corona, dando con ella una muestra de trabajo y compromiso para la ciudadanía, al ejercer todos los apoyos y programas para los más necesitados. Con información de Jorge Díaz, reportero, Sadbiel Vega, camarógrafo.